Hola mis queridos amigos de Cuba Actores, me encuentro en el set de grabación de la telenovela Vicevesa con uno de sus protagonistas, Ángel Luis, Pedro y Víctor. Y quiero que me hablen un poquito sobre sus personajes, ¿les pareció? ¿Cómo se siente? ¿Cómo llegaron? ¿Quién empieza? Bueno, mi personaje es Silvio, es un médico intensivista que a lo largo de todas las novelas pues va presentando muchos conflictos, sobre todo por uno principal que se desata en el primer capítulo porque esta novela empieza bien calentita desde un minuto cero. Y bueno, conflictos tanto personales como familiares y en la profesión a raíz de muchos sucesos que voy teniendo a lo largo de los 80 capítulos que dura la novela. Mi personaje es Amilcar, es un médico intensivista también, amigo de Silvio y también, o sea, estoy involucrado en casi todos los casos de gravedad que presenta la novela. Además de eso, bueno, mi personaje es como que un puente a un punto de giro a ciertas personas o actores o personajes que van a tener unas situaciones ahí bastante bonitas, pudiera decirse. Y este personaje de Amilcar es como que quizás un punto de giro a muchas cosas que van a pasar en el novela. Bueno, mi personaje es Armando. Armando es un hombre aventurero, amigo de Hugo, casi hermano de Silvio, y de Pedro, bueno... Enemigo. Y es un personaje muy bonito porque pasa por distintas circunstancias que lo hacen cambiar. Sobre todo como persona creciendo como bueno. Pero bueno, Vito, creo que es tu primer trabajo en la televisión. Sí. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo llegó este proyecto? Bueno, esto fue el proyecto de Go gracias a Eduardo Vito, que me localizó por las redes sociales. Y bueno, vean, o sea, está el casting ahí en la monta. Intensivista me dijeron. Sí, tuvieron una preparación previa. Bueno, tienen un poco de conocimiento de lo que están haciendo para que logra la credibilidad del público. Me imagino. Sí, o sea, recibimos un entrenamiento, o sea, de un entrenamiento en su vasta, digamos, mayoría, pero sí recibimos las cosas técnicas, sobre todo en procesos de incubación, de electrochoc, y... De reanimación. De reanimación. De reanimación. Ajá. Y sobre todo de aprender palabras complicadas y que nos combinábamos con la jerga médica esta, que es difícil. Bueno, ahora, ¿qué mensaje le darían a este público? Bueno, número uno, que no se pierdan a la mujer. Es lo principal, que vean la novela, y que nada, que no dejen de luchar, si al final no ha sido fácil para nadie, así que, adelante. Bueno, esta plataforma es por las redes sociales, por favor, me pueden decir en cada cual, donde lo pueden encontrar. Y en el blog, mi Instagram es Victor, y un majo, Incabi. El nombre de Incabi lo van a encontrar abajo en la descripción del vídeo, van a ver cómo se llama Incabi. Bueno, yo estoy en Instagram como Pedro Díaz Oficial, y en Facebook como Pedro Díaz Actor. Y Ángel Luis, guión bajo actor, en Instagram. Bueno, muchas gracias, y nos vemos. Bueno, caballeros, aquí estamos. Yo no fui para ver, viceversa.